Estamos cumpliendo que a pesar de las dificultades, gracias al trabajo de un equipo sumamente grande, no solo del Ministerio de Salud, sino de varios ministerios, estamos cumpliendo. Esto nos va a permitir a todos enfrentar con un poco más de tranquilidad. Muchos de los de salud y de los aliados de la salud han perdido sus vidas en esta lucha. Con la llegada de esta vacuna de emergencia vamos a poder tener mejores condiciones para poder trabajar y vamos a poder ayudar también en la segunda y la tercera etapa a todos los demás ciudadanos. Por último, creo que la llegada de esta vacuna marca un nuevo momento en la lucha contra la pandemia. En la primera etapa se va a hacer la vacunación de aquellos que nos cuidan. El personal de salud y ya hay toda una programación para que vaya a todas aquellas regiones de nuestro país. Prácticamente todas las regiones van a estar cubiertas y vamos a empezar por los establecimientos que tienen una unidad de cuidados intensivos y todo su personal. En la vacuna que esté llegando en los días que siguen, vamos a ir a los establecimientos que no tengan unidad de cuidados intensivos, pero que lógicamente también atienden pacientes. Y así hasta terminar con todo el personal de salud. Después pasaremos a vacunar al personal que cuida a todo el país desde el punto de vista de la seguridad. Nuestra policía, nuestras fuerzas armadas y vamos a vacunar también allí bomberos, serenazgos, otros grupos. Y por supuesto no nos vamos a olvidar de aquellas personas que nos van a ayudar en el proceso electoral, los miembros de mesa. La segunda etapa va a ser para las personas que están en mayor riesgo. Las personas que están en la edad de la experiencia, los adultos mayores, las personas que tengan comorbilidades. Y en una última etapa ya se hace la vacunación de las personas más jóvenes. Todos nosotros tenemos que poner el hombro por nuestro país y tenemos que vacunarnos para que el sufrimiento comience a disminuir. Gracias por ver el video.